Ahora, querido pueblo argentino, hace exactamente 40 años transitábamos las últimas horas de la más feroz dictadura militar de nuestra historia. Lo hacíamos con esperanza por el futuro y con el secreto terror de que pudiera volver a repetirse el círculo de autoritarismo y espanto que marcó buena parte del siglo XX. Lo logramos, fuimos capaces. La dictadura, con sus escuelas personales, políticas y económicas, tardó años en terminar de irse. La democracia transitó muchos vaivenes hasta poder consolidarse. Y acá estamos, 40 años después, en las vísperas de un nuevo traspaso presidencial. La generación que esperó aquel día con el dolor por quienes ya no estaban, con la fuerza de quienes habían resistido y la esperanza por lo que íbamos a construir, tal vez no podía imaginar que cuatro décadas más tarde estaríamos frente al traspaso institucional del gobierno de una fuerza política a otra de un signo diferente, ambas elegidas por el pueblo. Y a mí, que entonces era un joven abogado recién recibido en la universidad pública, tampoco me estaba dado pensar en aquel momento que el pueblo de mi patria me concedería el inmenso honor de llegar a este día como presidente de los argentinos y las argentinas. Por eso hoy, en la última jornada del mandato presidencial con el que la ciudadanía me distinguió, quiero repasar algunos hitos de estos años para compartir los aciertos, reflexionar sobre aquello que arramos, decirles a quienes nos sucederán cuál es el estado del estado que van a recibir y agradecer el esfuerzo, el sacrificio, la generosidad de tantos y tantas que en este tiempo no bajaron sus brazos. El 10 de diciembre es el símbolo inapelable de un consenso democrático que en cuatro décadas se sostuvo, aún con dificultades. La convivencia plural y el fortalecimiento de las instituciones republicanas se sostuvieron. También expresa el desafío inconcluso. En este tiempo, no hemos logrado resolver una matriz económica sólida que permita el acceso a una vida digna para todos y todas. Ampliamos derechos, pero faltan. Pusimos la justicia social como horizonte, pero no la alcanzamos. Asumí el gobierno en diciembre de 2019 en una situación calamitosa dejada por el gobierno que me precedió, con altísimos índices de pobreza e inflación y con una deuda que nos comprometía y nos compromete por varias generaciones. Soy plenamente consciente de que el voto popular de ese momento expresaba la esperanza de terminar de una vez y para siempre con esa herencia que no logramos plenamente superar. Argentina es un país mucho mejor que hace cuatro décadas. Hoy tiene más trabajo, más obra pública, más obras de infraestructura construidas, más viviendas, más industria, más universidades, más derechos para las mujeres y disidencias, más desarrollo en ciencia y tecnología. Somos un país incerto en el mundo con autonomía, que rechaza los hegemonismos y lucha por el multilateralismo y que lidera orgullosamente la unidad de Latinoamérica. En este tiempo de reflexión, no puedo negar que tengo sensaciones encontradas. Siento satisfacción con todo lo hecho y construido, con los enormes avances que hemos logrado en muchas áreas, con el crecimiento que se verifica en muchos ámbitos sociales y económicos. Pero también siento pesar por no haber podido concretar todo lo que nos propusimos hacer, lo que faltó hacer, lo que nos impidieron hacer, lo que no debimos hacer o lo que debimos haber hecho de otro modo. Sé que en todo tengo responsabilidad. Aun cuando fue singular el momento en que nos tocó gobernar y aun cuando el contexto argentino tornó todo más complejo, no estoy aquí para cargar culpas en otros. Entrego el gobierno en paz. Hemos custodiado las instituciones de la democracia con convicción y compromiso. Lo hemos hecho de la mano de este pueblo de la nación argentina que ha sabido demostrar en las circunstancias más adversas que conoce la dimensión exacta de lo que ha costado esta institucionalidad. Confío en mi pueblo, en su madurez política y en su capacidad de defender y preservar los valores de la vida en común y cada uno de los derechos que ha sabido conquistar. En este particular momento del mundo, donde los discursos del odio y la confrontación degradan cualquier debate, deshumanizan la convivencia y espiralizan la violencia y la incertidumbre, quienes ocupamos lugares públicos tenemos la obligación de estar serenos y recuperar el diálogo. Si algo me reprocho es no haber sido capaz de terminar con la grieta que nos separa y nos enfrenta. He aprendido que para cerrar la grieta no hace falta someter al otro. No se trata de ver quién impone su relato. Lo que hace falta es caminar junto al otro, aprender a profundizar los acuerdos y minimizar las diferencias. Argentina es un país maravilloso del que todos y todas debemos estar orgullosos. Ese amor y su orgullo deben ser la base común sobre la que aceptamos nuestras discrepancias y construimos nuestras coincidencias. Los factores de poder siempre buscan domesticar al pueblo sin importarles lo que al pueblo le cuesta satisfacer tanta avaricia. En estos cuatro años hemos sufrido los efectos negativos de una deuda que irresponsablemente tomó el gobierno que me precedió. Esa es la principal causa de nuestra crisis social y económica. El acuerdo que firmamos con el Fondo Monetario Internacional hizo posible postergar pagos que jamás hubiéramos podido enfrentar con la economía recesiva que recibimos. Solo hay que recordar que esa deuda nos obligaba a pagar entre 2021 y 2022 la suma de 37 mil millones de dólares. De esa deuda, tomada irregularmente, denunciada ante los tribunales federales y que ahora el mismo Fondo Monetario Internacional comienza a indagar, no ha quedado en Argentina un solo dólar. Esos dólares tomados por el macrismo no sirvieron ni para fundar escuelas, para fundar hospitales o para crear rutas. Todo se ha fugado especulativamente, profundizando la construcción de activos externos. Supimos, desde el primer momento, que debíamos afrontar desafíos que conocíamos bien. Vinimos a poner de pie un país que habían dejado de rodillas. Íbamos tras ese objetivo cuando en el día 99 de nuestra gestión empezaron a sucederse desafíos tan inesperados como fatales. Una pandemia que arrasó con 15 millones de vidas en el mundo. Una guerra que distorsionó todos los precios de la energía y los alimentos. Finalmente, una sequía que terminó con el 23% de nuestras exportaciones. A todo le hicimos frente. Cuando enumero esa sucesión de conflictos, busco poner de relieve cuáles fueron las dificultades que debimos enfrentar. No pretendo que sirvan de excusa para eludir nuestros eventuales errores. En la pandemia preservamos la salud sin abandonar a nadie a su suerte. Recompusimos un sistema de salud quebrado. En poco más de un trimestre terminamos la construcción de hospitales que habían dejado de construirse. ampliamos los centros de atención médica. Creamos 40 hospitales modulares en distintos lugares del país. Las más de 4.000 camas de terapia intensiva provistas de respiradores automáticos aseguraron que todos y todas tuvieran la asistencia médica que necesitaban. Decidimos proteger a nuestra ciudadanía por sobre todas las cosas. Les pedimos que permanecieran en sus casas porque era la única herramienta que la medicina recomendaba. Estuvimos en el grupo de países que iniciamos la inmunidad de sus pueblos y llevamos adelante el plan de vacunación más grande que nuestra historia registra. Buscamos vacunas en todo el mundo. Fuimos parte de la producción de las mismas. Al día de hoy hemos inoculado más de 130 millones de dosis de esas vacunas. También hemos desarrollado nuestras propias vacunas y ese es un hito para la ciencia argentina. Formamos parte de los países que consiguieron altos niveles de inmunidad. Mi eterna gratitud a los hombres y mujeres del sistema de salud que dieron todo de sí para salvar vidas. Priorizamos la salud pero lo hicimos protegiendo el sistema económico. pusimos al Estado al servicio del cuidado de la gente de los empleos y de los ingresos. Creamos la asistencia al trabajo y la producción. Ayudamos a las empresas y millones de trabajadores pudieron mantener sus salarios mientras las fábricas oficinas y comercios estaban cerradas. Con el ingreso familiar de emergencia auxiliamos a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Más de 9 millones de personas recibieron el auxilio. Otorgamos créditos blandos a pequeñas y medianas empresas para que pudieran sostenerse. También otorgamos créditos blandos para que el consumo no cayera. Cuando la pandemia empezó a ceder creamos el previaje para dar impulso a los sectores más castigados en la emergencia la hotelería y el sector gastronómico. Con la guerra que disparó los precios de la energía enfrentamos un nuevo dilema. Debimos decidir si preservábamos las reservas monetarias y parábamos las importaciones de insumos o garantizábamos las importaciones de insumos para no detener la producción y el trabajo. Optamos por defender la producción y el trabajo y fue la mejor opción para nuestro país. Mientras el mundo sufría cortes programados y veíamos a las grandes capitales apagadas atravesamos el invierno con las fábricas produciendo sin alteraciones y con los hogares argentinos con un suministro ininterrumpido. Ante la sequía que nos privó de 23 mil millones de dólares apostamos a administrar las divisas para asegurar la importación de insumos que garantizaran la producción. Otra vez que el dilema. La tasa de inversión del primer trimestre fue la más alta de los últimos 15 años. La actividad económica está 7,5% por encima de lo registrado en 2019. Casi el 67% de la capacidad industrial instalada está siendo utilizada. El registro más alto desde 2016. La Argentina vio crecer su economía un 16% entre 2021 y 2022. El empleo registrado comenzó un crecimiento que lleva 37 meses ininterrumpidos. El lapso más prolongado de creación de empleados observado en la democracia. El empleo industrial es el más alto de los últimos seis años. Con el empleo aumentó el consumo y así registramos 30 meses consecutivos de crecimiento. El consumo privado hoy es un 10% mayor que antes de la pandemia. El mercado de trabajo continuó mejorando los indicadores. La conflictividad laboral observada en nuestro mandato ha sido la más baja de los últimos 12 años. La tasa de empleo se ubica en niveles récords del 45%. La tasa de desocupación presentó niveles mínimos en términos históricos 6,2%. El total del empleo registrado llegó a niveles máximos desde 2012 con 13.320.000 personas ocupadas. Con la ley 27.570 promovimos nuevas tecnologías, generamos valor agregado, fomentamos el empleo de calidad y aumentamos las exportaciones de las empresas basadas en el conocimiento. Para reforzar el proceso de recuperación del poder adquisitivo jamás suspendimos ni pusimos topes a las negociaciones paritarias. Eliminamos el impuesto a las ganancias para quienes trabajan. En esa misma dirección cuidamos el consumo y el comercio. Con el plan Ahora 12 contando sólo los primeros siete meses del año que termina las ventas del programa alcanzaron un nuevo récord en operaciones. esto implicó un aumento superior al 100% con respecto al mismo periodo del año 2022. Para garantizar un desarrollo justo y federal a lo largo de todo nuestro mandato transferimos recursos económicos a las provincias. Hace apenas una semana transferimos 230 mil millones de pesos a las provincias para que lo destinen al pago de sueldos y aguinaldos. El gobierno entrante encontrará en la caja del Estado Nacional más de un billón de pesos. La ciudadanía merece saberlo porque cada peso le pertenece. En materia de energía gracias al plan Gazar incrementamos los niveles de producción de gas. Argentina logró un nuevo récord de producción de gas no convencional en Vaca Muerta y alcanzó más de 62 millones de metros cúbicos diarios. La minería alcanzó nuevos récords en creación de trabajo y en exportaciones. El sector marca 29 meses consecutivos con incrementos interanuales en la cantidad de puestos de trabajo. Al mismo tiempo las exportaciones de minerales representan hoy el valor exportado más alto desde el año 2013. promovimos la tecnología en materia agrícola aprobamos y lanzamos el trigo HB4 que le permite a la semilla crecer en condiciones de estrés hídrico. Hoy esa semilla transgénica desarrollada científica y tecnológicamente en la Argentina ha sido aprobada en Estados Unidos en Brasil en Colombia en Australia en Nueva Zelanda. Estamos orgullosos de haber impulsado la investigación científica y tecnológica. Tuvimos la inversión más federal de la historia en materia de ciencia y tecnología. Argentina no está condenada a vivir importando tecnología. Tenemos científicos y científicas de probada calidad para despregar la tecnología que necesitamos. Así lo prueban los múltiples reconocimientos internacionales en todas las disciplinas. Impulsar nuestra ciencia es un imperativo para vivir en este siglo XXI. No es justo ni inteligente retrotraer a la Argentina a las lógicas del siglo XIX. La salud de argentinos y argentinas ha vuelto a ser una prioridad para el Estado. En el año 2021 la tasa de mortalidad infantil registró el nivel más bajo que se recuerda llegando al 8 por mil. Es el índice más bajo de mortalidad infantil de toda nuestra historia. Ese dato significa miles de vidas que se salvan y tienen futuro. Este descenso de la mortalidad infantil explica, entre otras acciones, por el impacto de la ley de los mil días que hemos impulsado y sancionado para la atención y el cuidado integral de la salud durante el embarazo y durante la primera infancia. Este gobierno acompañó las transformaciones que reclamaba la marea del feminismo en las calles. Y así logramos hacer historia. Conseguimos sancionar el aborto legal, seguro y gratuito. Era una deuda de la democracia, siguiendo el camino de ampliación de derechos individuales que tuvo tantos avances en distintos tramos de nuestra democracia y que debemos continuar. Con la sanción de la ley y la implementación de la educación sexual integral, logramos en apenas dos años un descenso del 40% en la mortalidad materna. como consecuencia del embarazo terminada en aborto y se redujeron a menos de la mitad los embarazos en niñas y adolescentes. También en nuestro gobierno avanzamos en los derechos de las personas trans y avanzamos en el fortalecimiento de las políticas de cuidado con los aportes jubilatorios para las tareas de cuidado. La construcción en todo el país de jardines maternales y centros de primera instancia y el envío de la ley de licencias paternales. El futuro habita en nuestras escuelas y hemos trabajado para que la educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad llegue a todos y a todas. Construimos jardines, universidades, entregamos libros de textos, distribuimos cerca de dos millones de becas progresadas. Es una historia de guardapolvos blancos que ha llevado a los hijos de nuestro pueblo a las universidades públicas y a lo más alto de la vida científica del mundo. Gracias al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES tenemos un sistema de seguridad social sólido y confiable. Durante nuestra gestión ese fondo alcanzó los 76 mil millones de dólares, el valor más alto de su historia. En estos cuatro años creció el 117%. Es el fondo financiero más importante de América Latina y es de todos y todas las argentinas. Quiero hacer un reconocimiento especial a las empresas estatales que han demostrado la capacidad de trabajo y el crecimiento que tiene el Estado. En primer lugar, Aerolíneas Argentinas termina con un balance positivo de 32 millones de dólares sin necesidad de haber ejecutado un solo peso del presupuesto asignado por parte del Estado Nacional. Lo logra por primera vez desde su reestatización. También ha sido récord la cantidad de pasajeros transportados llegando a 14 millones de personas. Es un verdadero orgullo nuestra bandera, nuestra línea de bandera. Por otro lado, quiero resaltar el extraordinario trabajo que ha hecho YPF contando con las ganancias que alcanzaron los 926 millones de dólares y una producción de petróleo que prometió 237.000 barriles diarios. Eso se consiguió. Un crecimiento del 5%. YPF es una marca de nuestra identidad nacional, pero sobre todo es una pieza clave en la matriz productiva y en nuestra soberanía energética. Además está ARSAT que volvió a demostrar su importancia en el mundo actual generando un incremento en sus ingresos del 823% durante nuestra gestión. ARSAT ha garantizado el acceso al servicio de las telecomunicaciones en todo el país conectando a los argentinos con infraestructura terrestre y satelital. No solo ha generado valor para la nación sino que vino a reconocer un derecho de los argentinos. Durante este gobierno también debemos reparar en AISA. AISA construyó 4.000 kilómetros de redes. Incluyó a un millón y medio de vecinos en redes de agua potable y otros tantos de redes cloacales. Inició junto al Banco Mundial la obra Sistema de Achuelo de la que ya terminó la primera etapa y que es la obra de infraestructura más importante del área metropolitana en 70 años que beneficia a casi 6 millones de habitantes. Iniciamos 7.000 obras públicas y terminamos 4.000 de ellas. Hemos intervenido 18.000 kilómetros de rutas a lo largo y a lo ancho del país. Puentes, túneles, obras enormes, obras pequeñas, todas obras imprescindibles para la comunidad. No existe un municipio de la Argentina que no haya recibido alguna obra pública de parte del gobierno nacional. Desarrollamos obra pública para ganar pujanza en cada rincón de la Argentina. Lo hicimos de forma transparente. Lo hicimos con la fuerza, el talento y el trabajo argentino. Lo hicimos con los más de 400.000 trabajadores de la construcción que se incorporaron al aparato productivo. Los datos dan cuenta que terminamos siendo el gobierno que más obra pública desarrolló en su mandato. Así lo atestiguan. El acueducto el impenetrable construido para el abastecimiento de agua potable de miles de personas que habitan el monte chaqueño. Las inversiones en el Instituto Madurán y los casi 40 hospitales modulares que le devolvieron dignidad y orgullo a nuestra salud pública. Los edificios y otras obras y edilicias que desarrollamos en universidades nacionales de todo el país y que beneficiaron a más de un millón y medio de estudiantes. El tronador 2 el primer cohete que se produce en Argentina para poner en órbita los satélites que nosotros mismos estamos construyendo. El reactor CAREM el primer reactor nuclear argentino de baja potencia construido en más de un 80% en la ciudad de Lima provincia de Buenos Aires. El gasoducto Néstor Kirchner la mayor obra pública hecha en democracia en poco más de nueve meses que nos permitirá ahorrar cerca de 5.000 millones de dólares que hasta ahora gastábamos importando gas licuado. Las más de 141.000 viviendas que edificamos y entregamos a familias argentinas que soñaban con tener un techo propio. Y también lo atestiguan las 96.000 viviendas que se están construyendo. También dimos créditos para la compra de lotes con servicios para la reconstrucción de las casas propias o para la ampliación de ellas. Si el plan de viviendas que nosotros impulsamos continuara el año entrante otras 50.000 familias estarían accediendo a su vivienda propia. Ahí está la trascendencia de un Estado presente. Si el Estado no lo hace no habrá nadie en el mercado que se preocupe de hacerlo. Estas son obras concretas reales materiales que quedan de una vez y para siempre en el corazón de nuestra patria. Y todas las personas que han sido alcanzadas por esas obras hoy viven un poco mejor. Quienes hoy tienen una casa y antes no la tenían. Quienes hoy tienen agua potable. Quienes accedieron a una netbook o una beca para poder estudiar. Quienes se fueron por primera vez de vacaciones quienes se han atendido en un hospital de su barrio donde antes no había presencia del Estado. Quienes consiguieron un trabajo formal. Todos ellos han incorporado lo que antes era un sueño a la realidad de su vida cotidiana. Y no hay nada más emancipador que poder concretar los sueños. Esta es una radiografía ni siquiera pormenorizada del Estado en el que el nuevo gobierno encontrará nuestro país. Un país más federal, más justo, más potente, con enormes posibilidades de avanzar en el camino marcado. Está claro que en la vida cotidiana y en el debate público pesan muchas veces más los tebes que el laver. Sobre todo cuando tiene que ver con el esfuerzo de llevar adelante el día a día. Sabemos que no hemos alcanzado los objetivos que nos propusimos en el fortalecimiento del ingreso, en la lucha contra la inflación y en la disminución de la pobreza. Porque las circunstancias y el contexto no nos acompañaron y también porque deberíamos haberlo hecho mejor o diferente o porque no encontramos las herramientas adecuadas. el año entrante ingresarán producto de nuestras exportaciones agrícolas y ganaderas, de nuestras exportaciones de gas y de litio alrededor de 35.000 millones de dólares. Además, gracias al gasoducto que construimos dejaremos de gastar 5.000 millones de dólares para importar gas licuado. De aquí hasta el 2030 las estimaciones marcan que las exportaciones sumadas de bienes y servicios crecerán el 80%. Con semejante escenario no es razonable pensar en un ajuste que detenga nuestra producción y restringe el empleo y el consumo que tanto nos ha costado recuperar. Debemos cuidar que bajo el argumento de querer resolver el problema fiscal no se vulneren los derechos de los que trabajan ni se frustren las aspiraciones de los que invierten y producen. Hemos mejorado los niveles de calidad institucional que hace años reclamaba la ciudadanía en nuestro país. División de poderes, respeto a las libertades y a las diversidades, eliminación de los mecanismos de inteligencia en materia de política interna, persecuciones ilegales. La libertad de expresión fue absoluta. La libertad de prensa fue absoluta. He sido injuriado, calumniado, difamado y he soportado sin denunciar a ningún periodista ni ningún medio. Sin perseguirlos, ni judicialmente ni económicamente. Jamás hemos usado la estructura del Estado para callar alguna voz. Quien quiso manifestar sus quejas en el espacio público pudo hacerlo y nuestras fuerzas de seguridad jamás fueron acusadas de haber ejercido violencia institucional. Actuamos de buena fe y hemos trabajado honradamente. Alguna vez dije que he dejado todo de mí en estos cuatro años de esfuerzo y solo me he llevado el enorme honor que me han concedido de presidir esta patria que tanto amo. lo he hecho junto a un extraordinario equipo de colaboradores y quiero hoy agradecerles a quienes me acompañaron en la función pública desde el gobierno hasta el nacional y también a las y los gobernadores intendentes y a todos quienes dedican cada día su vida a la única herramienta real de transformación de la democracia la política. Como siempre nos marcaba Néstor como siempre creyó Cristina estoy convencido que hacemos política para poder transformar la patria mi reconocimiento también a ellos me llevo la persistente alegría de aquella madrugada en que aterrizó el avión con las primeras vacunas la incertidumbre de esa guerra no esperada la emoción de cada familia que recibió su casa el terror de la noche en que atentaron contra la vida de la vicepresidenta el orgullo de haber puesto en marcha el gasoducto que cambia de una vez y para siempre nuestra matriz energética la dignidad de haber llevado agua potable al impenetrable chaqueño la decisión de seguir reclamando en donde me toque estar la inmediata liberación de los rehenes que jamás tiene ocultos en algún lugar de Gaza guardo conmigo el dolor profundo de no haber llegado a mejorar la vida de quienes aún están en la pobreza no voy a elegir el lugar cómodo de esperar el juicio de la historia que suele ser benévolos con los expresidentes porque ocultan los claroscuros del presente escucho y me hago cargo del juicio de mis contemporáneos de sus entusiasmos de sus enojos y sus críticas por eso no importa donde me toque estar a partir de mañana en el mismo momento en que entregue los atributos del poder yo lo sé voy a ser aquel joven abogado guiado por la búsqueda de la libertad la igualdad y la fraternidad dispuesto a diario a dar todo por construir junto a ustedes mis compatriotas una sociedad más justa una sociedad que se desarrolla en paz siempre junto a cada uno de ustedes siempre agradecido por el inmenso honor que me dispensaron a 40 años de la democracia defendámosla cada día como nos enseñaron las abuelas y las madres de Plaza de Mayo y todos y todas quienes nos marcaron el camino hoy más que nunca más y mejor democracia siempre muchas gracias conforme a lo establecido por el artículo 75 de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual transmitieron hasta aquí LRA Radio Nacional y LS 82 Canal 7 Televisión Pública Argentina junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE Radiodifusión Argentina al Exterior A partir de este momento las emisoras participantes continúan con sus respectivos